Siempre había una vieja canción, una copa un poco de diversión En la casa de María dulcemente andaba el tiempo He leído, he amado, a veces he llorado Han quedado aquellas horas en el fondo de mi alma Mas también me queda un triste pensamiento De nostalgia por ver ya la alegría en la casa de María Hoy volvieron sus ventanas a abrir Y las risas se alejaron volando Porque han puesto en una oficina para dar descanso eterno En sus tumbas a los pobrecitos muertos Donde están aquellas flores, las cortinas de colores El cabello de María y sus manos Se diría que se ha muerto la alegría En la casa de María Esta noche he vuelto para tratar De escuchar igual que entonces sentía Esas voces que reían, esa alegre y gravía Cuatro notas de guitarra, cosas muertas He buscado pero en vano, esa luz del piso cuarto La mujer que me brindaba sus amores Ya se ha dicho que se encuentra la alegría En la casa de María No es que añore mis veinte años Es que tantas veces hemos vuelto al ayer No debemos recordarlo, olvidemos el pasado Porque aquellos días ya se han terminado Se lo he dicho así a María Ven y bebe amiga mía Una copa y te olvidarás de todo Pues ya ves que ha terminado la alegría En la casa de María Pues ya ves que ha terminado la alegría En la casa de María ¡Gracias! La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... No, no, no